Dirigentes departamentales, regionales. Las chicas que vienen a participar de campeonato fútbol femenino sub-18. A Cochabamba, bienvenido, un aplauso para Cochabambinas. Hermanas de Santa Cruz, aplauso para Santa Cruz. Quiero decir a las chicas de Santa Cruz, su dirigente departamental ya tiene una apuesta con dirigentes del trópico de Cochabamba. A Tarija, bienvenido, Chapacas, un aplauso para Tarija. Oruro, perdón, Oruro, Oruro, Oruro. Tienen pinta de Chapacas. Al trópico de Cochabamba, nuestra selección del trópico, un aplauso para ellas. Saludar la decisión de la Federación Boliviana de Fútbol nuevamente garantizar el fútbol femenino sub-18 acá en la zona del trópico de Cochabamba. Bienvenidas a las chicas, bienvenida a todos. Espero que se diviertan. Es una sana competencia. Solo quiero decirles, chicas que están presentes acá, dentro del campo deportivo somos rivales. Acaba del partido somos hermanas, somos amigas, somos compañeras. Casi estoy seguro de acá a poco tiempo cuántos de ustedes va a estar en la selección boliviana de fútbol. Entonces hay que animarse, encarillarse. Son hermanas, compañeras. Hay tantos lindos recuerdos. Recuerdos, haber compartido. Porque el campeonato que es practicar, practicar y practicar. Si son de la selección boliviana, selección de cada departamento, llegaron con mucha disciplina, con su esfuerzo, compromiso, sacrificio. Y mi experiencia, no como dirigente deportivo, sino experiencia de autoridad. Si alguna autoridad del deporte, político o alcaldía, puede garantizar buenos campos deportivos, buenos equipamientos, buenos técnicos. Pero si ustedes, las jugadoras, no ponen por su parte, de nada sirve. Sean buenos campos deportivos, buenos técnicos, o buen equipamiento. Ustedes saben ya, por esta es la selección de cada departamento, pero no puede parar eso. Debe continuar. Ya estamos empezando algunas pequeñas actividades, o grandes actividades. Las semanas pasadas, una chica de Santa Cruz, en Futsal, ha hecho vivir en Argentina. No sé cómo se llaman en Futsal. Ya hay lunares. El año pasado, yo diría por primera vez, la Federación Boliviana del Fútbol debería tomar muy en cuenta eso. Primera vez en los Juegos de Estudiantes Sudamericanos, un colegio del Trópico, sub-14, es campeón sudamericano del fútbol femenino. Por primera vez, en el fútbol femenino sub-14, en intercolegiales, ganamos a Brasil. Ustedes saben que Brasil es imparable. Estos resultados, gracias a la participación de algunos dirigentes, alcaldías, y solo quiero decirles, chicas, a mí me encanta el deporte. Estamos apoyando. Solo quiero decir que no quiero que se moleste la Federación Boliviana del Fútbol. Ya estoy experimentando, ya estoy aprendiendo para ser dirigente de la Federación del Fútbol. Mi próximo cargo. Perdón de hermanos Salinas, que no se moleste, es broma. Pero, saben, están algunas chicas del Trópico, saben, si se forma desde temprana edad, hermana dirigente, puede ver resultados. Y no cuesta mucho. Desde niña a niño, no cuesta mucho. Cada uno cuesta, ya son profesionales. Hay que reconocer ese esfuerzo. Por eso, queridas deportistas del fútbol femenino, bienvenido, compartan, diviértanse. Es deporte de integración, conocerlos. Ya ustedes se conocen. Quienes son las mejores jugadoras del tal departamento. Ya están estudiándose cómo se van a enfrentar. A quién hay que controlar. Quién es la goleadora, quién es la muralla. Es tan natural y sus técnicos más. Queremos acompañar por lo menos un medio partido. Ojalá nos alcance tiempo. Tenemos muchas responsabilidades. Imagínense, nos acompaña dirigentes nacionales. De los mineros, fabriles, constructores, magisterios. Para acompañar cómo es el deporte en el trópico. Y el fútbol femenino, además de eso. Un aplauso, hermanas deportistas, para nuestros dirigentes que acompañan acá. Siempre será eso nuestra responsabilidad. De fomentar, apoyar, incentivar el fútbol. Nuevamente, hermanas, quiera inaugurar el fútbol femenino. Campeonato Sub-18. Esperando que compartan, diviértanse. Muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias, hermano presidente Evo Morales. ¡Que viva el deporte! ¡Que viva! ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Que viva el proceso de cambio! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro hermano presidente Evo Morales! ¡Que viva! Un fuerte voto de aplausos. Vamos a tener a continuación la desconcentración. Y posteriormente les invitamos, por favor, a los partidos iniciales. Primeramente, la selección trópico se enfrentará a la selección de Santa Cruz. Posteriormente, la selección de Oruro enfrentará al seleccionado del departamento de Cochabamba. Vamos a tener, vamos a tener la desconcentración. Ahí están las diferentes delegaciones, las representaciones que vamos a tener para acompañar. Así es, señoras y señores. Ahí están las diferentes representaciones, las delegaciones que nos acompañan. Transmisión en vivo y en directo a través de Bolivia TV para todo el país y el mundo entero. Estamos transmitiendo también a través de la red de Patria Nueva, la red de radios Causachuncoca, las emisoras del trópico de Cochabamba, Radio Carrasco, Radio Soberanía, Radio Mamoré Bulobulo. Saludamos a toda nuestra amable audiencia en el trópico de Cochabamba y en todo el territorio nacional. Desde el estadio Evo Morales de la localidad, la ciudad de Ibir Garzama, estamos con esta transmisión y hoy, con esta inauguración del Campeonato Nacional Femenino Sub-18, gestión 2018. Señoras y señores, autoridades presentes, vamos a tener, vamos a tener ya la presencia en este acto de desconcentración, aplaudiendo a las diferentes delegaciones. Ahí está con ustedes y los recibimos con ese fuerte aplauso a la delegación del departamento de Cochabamba. Cochabamba presente. Muchas gracias, chicas, a nuestras señoritas deportistas que vienen en representación del departamento de Cochabamba. Sí, señor, en esta ocasión, y tenemos, sí, la presencia de varios departamentos. Invitamos ahora, ahí se vienen, las churras tarijeñas. Sí, sí, se vienen, nuestras guapísimas y lindas muchachas. Se viene el departamento de Tarija. Tarija presente. Muchas gracias a nuestras señoritas jugadoras, a nuestras deportistas, también al plantel que apoya, al plantel técnico, gracias. Saludos también al hermano presidente, como no podía ser de otra manera. Saludos a nuestros técnicos del departamento de Tarija. Saludamos ahora y recibimos con ese fuerte aplauso.